El gran amor de mi Dios Encontré la paz que solo Dios me puede dar Cuando conocí el gran amor de mi Dios Encontré la paz que solo Dios me puede dar La paz a mi corazón La paz a mi corazón Mi vida cambió gracias a Dios Hoy quiero cantarle con toda mi voz Al que me dio la salvación Mi vida cambió gracias a Dios Hoy quiero cantarle con toda mi voz Al que me dio la salvación Me dio la salvación Ahora vivo feliz Puedo amar y perdonar Su misericordia A mi vida la llenó Ahora vivo feliz Puedo amar y perdonar Su misericordia A mi vida la llenó Porque Dios es amor Oh, porque Dios es amor Mi vida la llenó Me dio la salvación Me dio la salvación Me dio la salvación Mi vida la llenó Mi vida la llenó Mi vida cambió gracias a Dios Hoy quiero cantarle con toda mi voz Al que me dio la llenó Al que me dio la llenó Al que me dio la salvación Al que me dio la llenó Música Me levantaré y proclamaré la victoria del Señor Me levantaré hoy, me levantaré y proclamaré la victoria del Señor Dios nunca deja caído al justo Cuántas veces este caiga Dios lo levantará Y si se levantan vientos guiados por la muerte La mano del Señor lo disipará Dios nunca deja caído al justo Cuántas veces este caiga Dios lo levantará Y si se levantan vientos guiados por la muerte La mano del Señor lo disipará Aleluya 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 ¡Gracias! 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 Me levantaré hoy, me levantaré y proclamaré la victoria del Señor Me levantaré hoy, me levantaré y proclamaré la victoria del Señor Toma tu espada valiente, no te detengas Aprende a confiar en Jesucristo y verás Que al enemigo no lo vencerás con tus fuerzas Solo a través del Señor lo derribarás Toma tu espada valiente, no te detengas Aprende a confiar en Jesucristo y verás Que al enemigo no lo vencerás con tus fuerzas Solo a través del Señor lo derribarás Aleluya 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 Dale todo al Señor Y Él nunca te fallará La paz de tu corazón Solo Dios te puede dar Dale todo al Señor Y Él nunca te fallará La paz de tu corazón Solo Dios te puede dar Dale todo al Señor Y Él nunca te fallará La paz de tu corazón Solo Dios te puede dar Solo Dios te puede dar No pararé de darte toda la gloria Jesús Todo mi ser alaba el tres veces santo Jesús Jesús El mismo infierno El mismo infierno tiembra al oír su nombre Jesús Jesús Todo el pueblo se goza con su presencia Jesús 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 Alaba alba mía Jesús Jesús Jehová No olvide ninguno de sus beneficios Él es el que perdona mis rebeliones Y me saca del hoyo aunque haya caído Alaba alba mía Jehová No olvide ninguno de sus beneficios Él es el que perdona mis rebeliones Y me saca del hoyo aunque haya caído Adiós alabo Adiós de exalto Adiós le sirvo de corazón Mi fe depende de su palabra Sin su presencia no vivo yo No pararé de darte toda la gloria Jesús 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 Todo mi ser alaba el tres veces santo Jesús Jesús El mismo infierno tiembra al oír su nombre Jesús Jesús Todo el pueblo se goza con su presencia Jesús 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 Alaba alba mía Jehová No olvide ninguno de sus beneficios Él es el que perdona mis rebeliones Y me saca del hoyo aunque haya caído Alaba alba mía Jehová No olvide ninguno de sus beneficios Él es el que perdona mis rebeliones Y me saca del hoyo aunque haya caído Adiós alabo Adiós de exalto Adiós le sirvo de corazón Mi fe depende de su palabra Sin su presencia no vivo yo Adiós le alabo Adiós le exalto Adiós le sirvo de corazón Mi fe depende de su palabra Sin su presencia no vivo yo Quiero contemplar tu hermosura Quiero alabar tu santo nombre Y permanecer en tu presencia Hasta que se agoten todas mis fuerzas Háblame porque quiero escucharte Quiero saber todo lo que quieres Y buscar la manera perfecta De agradar tu corazón Aunque yo no quiera Hoy correré como un niño a tus brazos Y allí estaré por más que se oculte el sol No temeré porque sé que estás conmigo La noche no podrá dañar a nuestro amor Me aferraré a tu pecho fuertemente Y escucharé la voz de tu corazón Diciéndome, hijo mío estoy contigo Y yo te cubro y te protejo con mi gran amor Quiero contemplar tu hermosura Quiero alabar tu santo nombre Y permanecer en tu presencia Hasta que se agoten todas mis fuerzas Háblame porque quiero escucharte Quiero saber todo lo que quieres Y buscar la manera perfecta Y agradar tu corazón Y agradar tu corazón Aunque yo no quiera Hoy correré como un niño a tus brazos Y allí estaré por más que se oculte el sol No temeré porque sé que estás conmigo La noche no podrá dañar a nuestro amor Me aferraré a tu pecho fuertemente Y escucharé la voz de tu corazón Diciéndome, hijo mío estoy contigo Yo te cubro y te protejo con mi gran amor Vídeo, hijo mío estoy contigo Gracias por ver el video. 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 Es el precio que pagó mi Cristo resucitado. Gracias por ver el video. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Gracias por ver el video. Todos se juntaron contra mí. Para contemplar mi fin. Pero nunca imaginaron Que a mi lado caminaron. Que a mi lado caminaba Dios. Que a mi lado caminaba Dios. Que a mi lado caminaba Dios. Como las águilas tu amor me elevará. Oh Dios. Oh Dios. Eres mi refugio. Tú me sustentarás. Tus fuerzas me darás. En ti. Yo confío. Como las águilas tu amor me elevará. Oh Dios. O Dios. Eres mi refugio. Tú me sustentarás. Tus fuerzas me darás. En ti. Yo confío. Hoy. Escondido en la hendidura. De la peña. De la peña estoy. La muerte y la soledad. No se me acercarán. Porque como un fuerte escudo me rodea. El Señor. El Señor. Como las águilas tu amor me elevará. Oh Dios. Eres mi refugio. Tú me sustentarás. Tú me sustentarás. Tus fuerzas me darás. En ti. Yo confío. Como las águilas tu amor me elevará. Oh Dios. Eres mi refugio. Tú me sustentarás. Tú me sustentarás. Tus fuerzas me darás. En ti. Yo confío. Tú me sustentarás. 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 Tú me sustentarás, tus fuerzas me darás, en ti yo confío Como las águilas, tu amor me elevará, oh Dios, eres mi refugio Tú me sustentarás, tus fuerzas me darás, en ti yo confío Tú me sustentarás, tus fuerzas me darás, en ti yo confío Cansado de sentirme solo, mi vida era oscuridad Un día me encerré en mi cuarto y en mi gran angustia me puse a llorar Jesús, libérame de todo mal, mi vida te la entrego a ti En nombre de Jesús, Señor, entra en mi corazón Cristo, tú eres la respuesta, bendice mi alma y mi casa también Dame de tu amor eterno y de esa manera calmarás mi ser Cristo, tú eres la respuesta a las preguntas de mi corazón Contigo lo tengo todo y esa gran tristeza desapareció Cómo no darte gracia, mi Dios, si todo, todo lo has hecho por amor En largas noches de tormento, vacío estaba en mi interior Quería hallar una respuesta para remediar mi desesperación Todo me encerré en mi corazón Todo me lo dio el dinero, creyendo que sería feliz Pero yo me equivoqué y ante Dios me arrodillé Cristo, tú eres la respuesta, bendice mi alma y mi casa también Dame de tu amor eterno y de esa manera calmarás mi ser Cristo, tú eres la respuesta a las preguntas de mi corazón Contigo lo tengo todo y esa gran tristeza desapareció Contigo lo tengo todo y esa gran tristeza desapareció Cristo, tú eres la respuesta, bendice mi alma y mi casa también Dame de tu amor eterno y de esa manera calmarás mi ser Cristo, tú eres la respuesta a las preguntas de mi corazón Contigo lo tengo todo y esa gran tristeza desapareció Contigo lo tengo todo y esa gran tristeza desapareció Sí, Señor El mate es el compañero que nos presta gran servicio Y aunque digan que es un vicio, más el doctor extranjero Si lo prueba es el primero que ha de quedarse prendao Después que se ha acostumbrao Por las bondades que encierra que en el gringo nuestra tierra Para siempre ha querenciao La novia la gaucha linda que en un beso dio un te quiero Y al gaucho dijo te espero sonriendo su voz que guinda Hizo que el hombre se rinda por su belleza admirao Después que ella le ha brindao una promesa de amor Encerrao en el primor de un cimarrón bien cebao Pincar a la paisana El gringo que a trabajar llega de tierra extranjera Y se acomoda donde quiera pa' levantar un hogar Y que sabe respetar las leyendizos unidos Se hizo gaucho cuando vido El mate tan delicioso Y de avariento y goloso Inventó el mate cocido No le bastó el cimarrón pa' poderlo saborear Lo hizo caldo pa' tomar El mate con cucharón Y pa' quedar barrigón Bien satisfecho y pesao Con sopa de pan cortao Se alimentó en la mañana Pa' mí, pa' mí se quedó con ganas De echarle queso rayado Al cortar la trilladora El rumrum de la polea Y suspende su tarea la gente trabajadora Pa' descansar Porque es hora de darle al cuerpo frescor Pa' alinearlo del rigor Con que el trabajo lo abate El hombre encuentra en el mate Su compañero Mejor Así es el mate mi amigo Toma Es Santiago del Estero Cuna de la Chacarera Tierra de la Chacarera Tierra de bombo y guitarra Mi tierra es a la vinera Es la tierra del Coyullo Es la tierra del Coyullo La Algarroba y el Mistol Gente linda que a mi Cristo le ha abierto su corazón Cuando pienso en mi Santiago Cuando pienso en mi Santiago En todo lo que ha sufrido Alzo mis ojos al cielo para que lo ampare Cristo Cuando vienen aflicciones Cuando ataca el enemigo Lucha y vence con coraje Nunca se da flor vencido El hachero de los montes con machete hace sendero Con la Biblia ya el camino Jesús para el mundo entero Esa En la provincia sufrida hace calor y no llueve Al cristiano santiagueño de Cristo nadie lo mueve Cuando vienen aflicciones Cuando ataca el enemigo Lucha y vence con coraje Nunca se da por vencido Y ya me estoy despidiendo Mi Santiago del Estero Con cariño y un abrazo Te canto cuando te quiero Y ya me estoy despidiendo Respondida Con cariño y un abrazo SET teams a día SCE minded Junca y un abrazo Los reviews Te lo Esperami Y la Áf permitted El mundo hoy agoniza y no sabe a dónde ir No hay nadie que le pueda dar la solución Está cansado de oír tantas promesas Está cansado de vivir tanto dolor Y a pesar de tanta oscuridad brilló la luz Es el resplandor de un pueblo que conoció a Jesús Y en sus manos hay misericordia En su corazón amor y en su boca está el perdón Hay un pueblo que canta con el corazón Hay un pueblo que sigue a Dios sin ver atrás Hay un pueblo que se arremanga cuando ve a alguien caído Hay un pueblo que se detiene para dar fuerza al cansado Que se detiene a consolar al angustiado Hay un pueblo que está dispuesto a dejar el pasado Y también ha creer, a creer en Dios El mundo hoy agoniza y no sabe a dónde ir No hay nadie que le pueda dar la solución Está cansado de oír tantas promesas Está cansado de vivir tanto dolor Y a pesar de tanta oscuridad brilló la luz Es el resplandor de un pueblo que conoció a Jesús Y en sus manos hay misericordia En su corazón amor y en su boca está el perdón Hay un pueblo que canta con el corazón Hay un pueblo que sigue a Dios sin ver atrás Hay un pueblo que se arremanga cuando ve a alguien caído Hay un pueblo que sigue a Dios sin ver atrás Hay un pueblo que se detiene para dar fuerza al cansado Que se detiene a consolar al angustiado Hay un pueblo que está dispuesto a dejar el pasado Y también a creer Y aquellos, los que no creen, todos tendrán que ver Este cambio que nace de cada ser No es hecho por mano de hombre Sino por mano del rey Hay un pueblo que canta con el corazón Hay un pueblo que sigue a Dios sin ver atrás Hay un pueblo que se arremanga cuando ve a alguien caído Hay un pueblo que se detiene para dar fuerza al cansado Que se detiene a consolar al angustiado Hay un pueblo que se arremanga cuando ve a alguien caído Hay un pueblo que está dispuesto a dejar el pasado Y también a creer en Dios A creer en Dios Sin importar lo que venga A creer en Dios No importan los gigantes A creer en Dios 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 Gracias por ver el video.